No más guerra en Marauja, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, mil datos por Facunda de todo corazón Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón No más guerra en Marauja, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Y habitantes del sector de la avenida Ciudad de Arauca y la calle 15 denunciaron que el contratista dejó la obra abandonada Las nubes de polvo que se forman por el paso de los vehículos tienen deteriorado todos sus enseres Los habitantes del sector de la carrera 19 y la calle 15 del municipio de Arauca Denunciaron que el contratista destapó dos cuadras de la calle 15 y dejó la obra abandonada Las nubes de polvo que se forman estarían deteriorando sus enseres Pues tenemos ya más de 20 días con estas vidas destapadas La gente, la comunidad está sufriendo por la cuestión del polvo Usted entra a la casa, vente aquí a la señora Rodil, de Castellano, el dueño de la panadería Aquí a los señores de la notaría En la casa mía si quiere vamos para que vean los muebles Los tengo arropados con sábanas porque eso no se puede vivir aquí Está imposible, imposible, imposible Necesitamos pedirle el favor al contratista que nos traiga un carro y nos riegue la calle Y si no nosotros vamos a tomar medidas y vamos a cerrar la vía Según Paco Garrido, habitante afectado, no conocen al contratista Y la obra la dejó abandonada en el sector desde hace varios días El contratista no lo conocemos, no sabemos quién es el contratista Sacaron las tierras de aquí, de las tierras, las sacaron de las calles Y no sabemos dónde están las tierras Las tierras se las llevaron Muchos dueños de las casas pedimos tierras Y a ninguno nos dieron tierra, a ninguno Todos se las llevaron, las vendieron No sé qué hicieron con las tierras, no sabemos Los habitantes de la avenida Ciudad Arauca y la calle 15 Le solicitaron al contratista que con un carro tanque puedan aplacar el polvo Que nos colabore con un carro tanque y nos haga regar aquí la calle Que nos colaboren, más nada Un carro tanque para que riegue la calle Porque estamos obstinados con el polvero que afecta a todos los trabajadores y habitantes de aquí del barrio Que por lo menos que nos ven tapabocas o que nos... Algunas cosas que nos solucionen Si el contratista no les da la cara a la comunidad de este sector de la capital araucana Se irían de vías de hechos ¡Gracias! ¡Gracias!